Gotas de gramática italiana. Plural de palabras de género masculino. Palabras que al singular finalizan en CO y GO y que se acentúan en la penúltima sílaba forman el plural agregando una H. Ejemplo, IL PARCO. I PARQUI. IL MAGO. I MAGI. Palabras que al singular finalizan en CO y GO y que se acentúan en la antepenúltima sílaba forman el plural con la regla general. Cambian la O por la I. Ejemplo, IL MÉDICO. I MÉDICI. I BÍÓLOGO. I BIÓLOGY. I BÍÓLOGY. I BÍÓLOGY. I BÍÓLOGY. Gracias.